En nuestro sondeo de hoy hablaremos de un tema relevante para el país y es la formación en el idioma inglés. ¿Considera usted que Panamá llegará a ser un país 100% bilingüe? Día a día realiza un recorrido y estas son algunas de las opiniones del público. Los profesores de aquí en Panamá son bien champones de andoigrés. Ellos dicen una cosa y tú vas a buscar a veces al diccionario y es otra cosa. Pues así que sí es muy buena idea que vayan y se instruyan de qué es el inglés en realidad y cómo se debe hablar, ¿no? No entiendo por qué tuvieron que mandar esos profesores a capacitarse allá, ¿verdad? Ni para qué, o sea, el idioma inglés es importante y es necesario para otras profesiones y para todo el avance del país. Pero no sé, o sea, para mí los estudiantes no se van a formar porque aquí hay bastantes profesores de inglés y ¿por qué no contratan esos profesores de inglés que hay aquí que hay bastantes que están sin trabajo? Lo mandan allá, gastamos más plata y los chicos ellos van a seguir iguales. Iguales porque el idioma inglés que hay en las escuelas no sirve. Ellos van a venir con el mismo plan y la misma cuestión. Para mí eso es gasto de dinero. Me parece muy bien. Locos de energía. La gente se les guste desde el Señor de la Info Benficio. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Abracación en el vídeo.